el dinero o el tiempo o la felicidad vamos a ver y hoy vamos a hablar de una pregunta particularmente interesante el nuevo testamento, gloria a Dios, el nuevo testamento manda a pagar a Dios, aleluya ay Dios mío, una predica de dinero, gloria a Dios yo creo que yo estoy bien entre paréntesis, yo creo que yo estoy bien porque nosotros vamos a cumplir seis años, yo nunca he dado una predicación de dinero ok, para lo que dicen que los predicadores que predican y aman nada más de dinero supongo que aman nada más dinero y etcétera, bueno este no es el caso en esta iglesia en seis años o una vez, amén vamos a contestar esta pregunta, pero antes de mi comenzar déjenme tirarle una sugerencia práctica, aún ni comenzar a hablar quizás con lo que dice la Biblia quizás con lo que podemos aprender acerca de Jesús y etcétera un consejo sabio que aún no entra aquí todavía hermano, tengas un presupuesto, usted sabía lo que es amén tengas un presupuesto, eso es que en un papel que usted escriba lo que le está entrando y a dónde está saliendo, amén que si están entrando cinco y están saliendo cuatro gloria a Dios ¿me entiende? comience con eso ok, yo creo que si usted hace eso, ya quizás algunos problemas se le se le arreglaron porque muchas veces está entrando el dinero y está saliendo el dinero y nosotros no tenemos nada en cuenta de cómo eso está ocurriendo el primer punto es que ni hemos llegado ni la Biblia, ni la predicación, ni el estudio, ni nada hágase un presupuesto amén ahora, lo que vamos a ver en esta noche es un poco ofensivo gloria a Dios lo voy a ofender quizás un poco, pero gloria sea a Dios la Biblia hace eso a veces ¿sabía eso? que la Biblia a veces ofende a veces con Jesús, Jesús estaba predicando y dije, se estaban yendo el grupo de gente porque se ofendieron con lo que Jesús estaba diciendo y Pedro vino y dijo, mira, se están yendo y Jesús dijo ¿tú te querés también? santo Jesús eso te me perdona pero la realidad es esta nosotros no sabemos con atención nosotros no sabemos ser generosos usted piensa que usted es generoso pero lo más seguro es que usted no es generoso ¿ok? yo estoy seguro que usted es buenísimo dando así a de repente de la nada que si se me salió dar 200 pesos tanto pero eso no es ser generoso el ser generoso de verdad la mayoría de nosotros no lo sabemos hacer la generosidad el punto que estoy haciendo es más que dar al azar así dar de repente ¿ok? es algo un poco más profundo ¿ok? de lo que están cogiendo notas cogan notas rapidito estamos grabando esto porque yo quiero que esto se grabe se haga un CD un DVD perdón y lo tengamos para generación ¿amén? para que cuando usted tenga problemas con su dinero vaya para atrás a esta predicación y vea lo que el Señor le tiene que decir con su dinero ¿amén? la generosidad es más que dar al azar ¿amén? ahora le voy a hacer una promesa a ver si podemos después de esta conferencia enseñanza predica lo que usted le quiera llamar cuando usted se haga una persona generosa así que podemos aprenderlo en esta noche usted va a dar más gloria a Dios a ahorrar más y consumir menos ¿sería eso posible? usted va gloria a Dios a dar más a ahorrar más y consumir menos y Jesús le agrega un poquito más y serás más feliz ¿amén? amén gloria a Jesús la gloria sea de Dios tienen que entender algo hermano la generosidad no es natural lo que sale de uno no es natural ¿ok? a veces cuando yo oigo especiales en la televisión acerca de un sinnúmero de temas que a veces salen en la televisión que salen en la televisión y a veces sale que si uno estaba matando un montón de gente y dice eso es lo que me salió naturalmente ¿ok? y algunos están en desacuerdo con eso porque no como fuese posible que tú haga tal maldad yo le creo Jesús dijo que lo que sale natural de nosotros es maldad ¿se recuerda cuando él estaba comiendo que comenzó a comer con sus discípulos sin lavarse la mano sin hacer una tradición que los sacerdotes se habían inventado ellos mismos él comienza a comer y ellos dicen ¡ah! no se lajo la mano no hizo la tradición y Jesús dice pero ustedes lo tienen al revés no es lo que entra al hombre obviamente no hablando físicamente ¿verdad? no es lo que entra al hombre que lo contamina sino lo que sale de adentro del hombre ¿verdad? que si avaricia que si adulterio mentira ¿ve? amén gloria a Jesús el ser generoso no es natural ¿amén? amén gloria a Jesús en términos de dinero lo que es natural es locura gloria a Dios particularmente en esta cultura de los Estados Unidos y en los Estados Unidos es interesante porque es uno de los países que muchos de los otros países en el mundo tratan de copiar ¿vio eso? lo que es natural acerca del dinero en esta cultura es locura y este país esta cultura es lo que otras culturas tratan de copiar mientras que aquí nos estamos volviendo locos otros países tratan de imitar la locura de aquí que situación mala ¿verdad que si? ahora quiero que vea algo muchas veces no nos sentimos ricos pero lo somos amén nosotros antes de continuar el próximo paso si usted se pone a pensar en la cosa que usted tiene y usted busca las cosas que le hacen falta la mayoría la parte del mundo esos países del tercer mundo nosotros estamos en el grupo de países que es como el 20% más rico de todo el mundo ok si usted tiene cosas como agua que corre comida y zapatos que pones en su pie en comparación con el resto del mundo usted es muy rico ok no nos sentimos ricos pero lo somos nos sentimos generosos pero no lo somos aleluya amén vamos a ver cuatro mitos mentiras acerca de ser generosos número uno la generosidad es de repente y de la nada eso no es cierto lo que encontramos es que una persona cuando es está poniendo atención amén la gente que son generosas que usted encuentra que usted dice wow esa persona así es generosa es generosa esa persona de una manera constante siempre es generosa no que de repente le salió hacer algo generoso ok y esto es algo que usted entiende ok digamos por ejemplo que yo fuera una gente mala que yo andara dando de trompa a la gente y apuñalada a la gente vieja y pateando panillo y robando bancos todos los años de mi vida pero en uno de los años yo decidí dar la comida a los pobres sería que yo soy generoso o que había una excepción en mi vida y que yo mayormente era malo ¿ves? eso ser generoso no es algo que oh de repente me sale no la gente que son generosas eso es constantemente que ocurre otra mentira otro mito acerca de la generosidad la generosidad es determinada por el dinero que está entrando si me está entrando mucho yo puedo ser bien generoso es decir esta mentira entonces te dice que si tú eres pobre tú no puedes ser generoso sin embargo alguna de las gente más generosa que yo he conocido en mi vida que yo he visto en mi vida han sido gente pobre búsquenlo en youtube ok gente que hacen experimentos sociales ok gente que le piden que si hacen un video de pidiéndole pizza a gente a una pizzería y comienzan a decirle a la gente mira cómprame un slice gente que tiene uno y dos slices que sacaron un montón de billetes mira cómprame un pedazo de pizza no, 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 no un video que yo vi en una le compraron una caja entera a uno que era homeless que no tenía casa entregaron la caja entera de pizza y lo primero que hizo fue que escogió un montón de pedazos y fue y se lo llevó a otra gente que estaba necesitada esto es una número dos aquí es una mentira que si te está entrando mucho solamente tú puedes ser generoso yo he visto gente muy pobre que son muy generosas número tres es la cantidad que cuenta eso es una mentira hermano mira yo di mil dólares ese hermano ese pastor ese generoso dio mil dólares esa cantidad lo que wow no olvidamos la palabra de Jesús lo que ocurrió con Jesús se recuerda cuando estaba en el templo y una mujer trajo dos monedas recuerda eso que si por si acaso usted quería saber el valor moderno de esas dos monedas que ella dio ella dio un dólar todo el mundo está dando de a diez cincuenta y mil y trae un dólar estas viejitas lo pone en la ofrenda y dice eso ella dio más que todos son la cantidad no lo que cuentan y número cuatro son la gente rica que va con lo que estamos hablando son la gente rica que son generosas y hermano en mi trabajo circular yo he visto que esto es una mentira y dura yo trabajo downtown si estoy por dejar eso por hacer nada mal en el ministerio yo trabajo downtown en un cine y hago diferentes posiciones allí y a veces soy del que estoy vendiendo los boletos y a veces en el año en el cual yo estoy muchos cine hacen esto que si piden un poco para darle a una obra de cargar y yo he visto gente que me sacan hermanos de billetes de a cien cincuenta que me sacan tarjetas negras aquellos que no saben de tarjetas la tarjeta mientras más oscuras se ponen es que la gente es más rica y mientras más pesada es es que tienen más dinero ok a veces me pasa una tarjeta que son negras completamente y pesan un plomo yo le digo mira quisiera dar una cuanta moneda a esta obra de caridad no no yo no me gusta dar eso es una mentira hermano claramente eso es una mentira y tiene que dejar de creer esta cosa para que usted sea una persona generosa la pregunta que comenzamos fue que si el nuevo testamento enseña de nosotros pagar 10 porque si miramos el viejo testamento eso está bien claro ok lo citamos todo el tiempo ese pasaje que dice mira me habéis robado y la gente muy presumida dice y eso es Dios hablando me habéis robado y la gente muy presumida dice y en que te habéis robado Dios tu cita es paz a Dios y que robándote y Dios le dice con su ofrenda y su diezmo traigan las ofrendas y los diezmos para llenar mi casa así dice el viejo testamento el viejo testamento es claro muchas veces se preguntan si el nuevo testamento lo dice y no hemos llegado ahí todavía estamos viendo de como ser nosotros generosos amén porque yo creo que si cambiamos nuestra manera de pensar podemos quizás llegar a un punto en el cual podemos hablar de diezmo amén vamos a definir la generosidad es una definición medio rara ahí pero vamos a ver si no la podemos grabar amén la generosidad es la emancipación es decir el dejar libre alguien había oído de la proclamación de emancipación de de Lincoln el presidente Lincoln que dejó libre los eclavos eso quiere decir dejar libre la generosidad es la emancipación premeditada calculada y designada de los bienes personales financieros lo digo una vez más es la emancipación premeditada calculada y designada de los bienes personales financieros amén ahora yo quiero que usted se imagine conmigo ok vamos a leer aquí ponga su mente a pensar yo sé que muchos de ustedes están escribiendo notas pero imagínese esto por un minuto ven imagínense si usted tuviera una cuenta de cheque ok quizás algunos de los niños que están aquí no saben de lo que estamos hablando pero los adultos saben de lo que yo estoy hablando ok una checking account en inglés ok no una cuenta de ahorros de cheque imagínese que usted tuviera una cuenta de cheque con todo el dinero que usted ha malgastado en los últimos 5 a 10 años ahora ahora usted no puede usar ese imagínese usted tiene una cuenta de banco adonde está todo el dinero que usted ha malgastado en los últimos 5 a 10 años ahora no puede hacer nada con ese dinero usted mismo pero se lo tiene que dar a otros en 12 meses ¿cómo lo usaría? esa pregunta mente un poco se burbujea ahí un poco ¿qué haría con ese dinero? ¿a dónde lo entregaría? en vez de pensar en una manera teórica vamos a ver actualmente si nos podemos comprometer de esta manera porque ¿saben qué? si pasamos otros 5 años otros 10 años usted va a malgastar un montón de dinero se lo aseguro pero ¿qué ocurriría si usted desde ahora comenzaría hacer esto? ¿usted lo va a malgastar anyway? lo va a gustar anyway ¿por qué no desde ahora decidir para hacer algo mejor que gastar malgast ese dinero? ¿amén? no me lo ha asustado gloria a Dios no hay nada más controversial una cosa controversial con la iglesia es cuando uno comienza a hablar del dinero pero ¿saben qué hermano? escucha como dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra amén amén entonces si el dinero es algo con el cual bregamos si el dinero es algo que la vida habla de eso entonces nosotros podemos hablar de eso pues hay también que habla del dinero amén y eso será para nuestra bendición amén ya es tiempo hermano esto es un paréntesis ya es tiempo hermano de que esos altares que tenemos dedicados a los vales a los astero a esos diablos de dinero ok tenemos el toro de mamón allá abajo en downtown aunque en la antigüedad para mamón que era un dios de dinero se usaba un toro y en el sector financiero de Nueva York hay un toro grande como el tamaño de esta iglesia ahí los ídolos todavía están ahí ya es tiempo de que nosotros nos acerquemos a los ídolos y los tumbemos amén amén para adorar el verdadero Dios amén gloria a Dios ahora vamos a ver algo como usualmente se usa el dinero usted sabe como es se recuerda que le dije antes lo que es natural acerca del dinero la locura vamos a ver nosotros estamos afanados con el dinero asegúrese que muchas veces yo le estoy hablando en mi propia vida le estoy hablando no como un predicador desamarrado yo estoy con usted yo sé lo que es la lucha de dinero ok afanamos por el dinero entonces uno en ese afán uno gasta más o igual de lo que uno gana en ese afán amén están conmigo amén gloria a Dios después de eso uno queda en deuda porque gastate más de lo que tú ganas ok después de estar en deuda no hay margen quizás ustedes no saben economía margen ok si usted gana cinco ok si si gastaste cinco no hay margen ve si si uno gana cinco pero gastó tres entonces hay margen ok cuando uno queda en deuda uno queda parejo queda en cero no hay margen no hay más besos uno se afana gato más de lo que gana queda en deuda ¿por qué queda en deuda? no hay margen y cuando no hay margen usted se afana en el afán mire hermano uno consume tampoco más pequeño eso se lo leo uno consume más de lo que puede pagar ¿me está entendiendo? en este afán que estamos hablando uno termina consumiendo más de lo que uno puede pagar cuando uno consume más de lo que puede pagar uno tiene deuda del consumidor ¿amén? ¿están conmigo? amén cuando hay deuda del consumidor entonces no hay margen para consumir en el futuro y cuando no hay margen para consumir en el futuro usted tiene afán acerca del consumo del futuro santo Jesús hermano yo tengo una pregunta cuando para uno dejar de este afán vamos a ver para uno salir de este afán ¿cuánto uno tuviera que eh 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 ganar para no tener este afán ¿cuántos? 5 10 25% más y usted llegue al trabajo y diga mira por su trabajo tan ejemplar te voy a subir 10% tu salario sería bien bueno mi pregunta es ¿cuál porcentaje dinero más usted tuviera que ganar para eh no gastar más de lo que uno gana? déjame someterle hermano de que el gastar más de que uno más de lo que uno gana no es un problema de dinero hermano es un problema de dominio propio ahora pregunta para usted salir de deuda ¿cuántos más tuviera que ganar? 5 10 25% más de lo que usted gana para salir de deuda mira si yo ganaría 25% más de lo que yo gano yo sé que yo me salgo de la deuda déjame someterle hermano de que la deuda no es un problema de dinero sino un problema de contentamiento ¿oyó eso? es un problema de contentamiento la misma pregunta ¿cuánto dinero más usted piensa que se tuviera que ganar para que hubiera margen? 5 10 25% déjame someterle hermano de que esto no es un problema de dinero es que no hay margen es un problema de disciplina entonces esta situación en la cual nosotros lo encontramos pensamos que es un problema natural que nosotros tenemos no es un problema natural hermano es un problema espiritual ¿ok? usted sabe lo que es este ciclo uno se afana da más de lo que gana deuda no es madre y se afana otra vez ¿sabes lo que es esto? esto es locura con eso comencé diciendo ¿verdad que sí? el mentece en esto es una locura uno nunca sabe de esto uno nunca sabe de esto déjame decirlo claro aquí está mira si usted ganaría más gastaría más hermano hermano yo estoy hablando con el corazón en la mano yo estoy hablando con el corazón en la mano a mí me llega el cheque y dos días después yo digo pero señor de los ejércitos señor guarda mi cartera porque estoy hablando con alguien algo real entonces entiéndalo hermano más dinero no garantiza más dominopropio no garantiza más disciplina más dinero no garantiza más contentamiento más dinero no erradica el afán si usted tiene más dinero no se te vaya el afán se lo garantizo que no se le vaya el afán ¿ok? de la gente rica que nosotros conocemos de la sociedad que son de los más ricos los millonarios y los billonarios son la gente que más preocupada por su dinero está más dinero no te garantiza que se te vaya el afán uno diría en medio de todo esto no diría pero como que hace falta algo porque lo que hace nosotros salir de esto ¿amén? entiendan hay un asumo hay algo que nosotros estamos asumiendo tenemos nosotros como consumidores tenemos algo que estamos asumiendo hay un asumo del consumo el asumo es este si viene a mí es para mí eso es algo que usted está asumiendo que si llegó a mí eso es para mí llegaron cien esos cien son para mí usted está asumiendo eso pero eso no es verdad usted está conmigo hermano amén gloria a Dios déjeme decirlo al revés para que sepa qué es la realidad no necesariamente porque llega usted es para usted pero esta mentalidad esta cosa que nosotros asumimos yo creo que está un poco distraído gloria a Jesús aleluya aleluya esta mentalidad este asumir que nosotros tenemos de que si llega a mí esto es para mí es una palabra bíblica para esto ¿sabe cuál es? la avaricia si usted entiende que si llegó a mí es para mí usted es una palabra ¿no se recuerda que le dije que lo iba a ofender? ¿no se recuerda que le dije que usted no es generoso ¿por qué no es generoso? porque usualmente tenemos esta mentalidad y esta mentalidad la Biblia nos dice que es avaricia ¿y sabe qué? la avaricia siempre te lleva al afán y al descontentamiento usted nunca va a estar contento cuando usted abre usted nunca va a estar contento y usted siempre va a estar afanado gloria a Dios si pudiera con el niño y llevárselo a la parte de atrás aleluya y si no lo sabía hermanos el afán mata ¿sabía eso hermano? si usted no sabía eso el afán mata si usted quiere morirse más joven tírese al afán la mayoría de toda angustia financiera escuche esto la mayoría de toda angustia financiera es el resultado de querer lo que no podemos obtener no por necesitar lo que no tenemos se lo deben una vez más gloria a Dios la mayoría de toda angustia financiera es el resultado de querer lo que no podemos obtener no por necesitar lo que no tenemos ok muchas veces lo que tú necesitas tú lo tienes ya muchas veces nos preocupamos financieramente por tratar de obtener cosas las que tú en verdad no necesitas y que no las puedes conseguir las que tú en margen usted quiere una televisión de 5 mil usted no la necesita ya tiene una televisión en casa pero ya esa es de la vieja yo quiero de la de la que se transforma así en robot y te trae un café gloria a Dios vamos a ver lo que dice Jesús acerca de esta mentalidad acerca de esta avaricia amén un amén para ver lo que dice gloria a Dios para que ustedes vean que esto es lo que registra lo que dice la secretaria vamos a ver Lucas capítulo 12 verso 13 al 21 escuchen como dice uno de la multitud le dijo maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia pero Jesús le dijo hombre quien me ha puesto como juez o mediador entre ustedes también les dijo manténgase atentos y cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee además le contó una parábola y pongo atención a la parábola me encanta esta parábola me encanta Jesús porque nosotros traemos nuestro problema Jesús y Él te viene con una cosa que tú ni sabías no era lo que tú estabas pensando es porque Jesús conoce el problema actual y Él llega al corazón del asunto escuchen la parábola un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha es decir este hombre estaba rico está conmigo hermano el beso está ahí si no lo tiene y este hombre se puso a pensar otra versión le dijo se dijo a sí mismo qué voy a hacer no tengo donde guardar mi cosecha aleluya entonces dijo este es el hombre rico que tenía terreno y le produjo mucho está bien rico entonces dijo ya sé lo que haré derribaré mis graneros y construiré otros más grandes más grandes entonces el hombre tiene vamos a en vez de la cosa de la tierra vamos a decir dinero este hombre tiene unas casas donde tiene su dinero guardado yo me recuerdo yo me recuerdo de unos muñequitos de los 80 y los 90 de un pato que era rico y tenía un montón de monedas de oro y él le encantaba lo tenía en una piscina y se tiraba y nadaba ahí este hombre tiene dinero o riqueza de esa manera guardada y tiene tanto que no le cabe y dice qué yo voy a hacer y dice lo tengo voy a tumbar a casa hacia una casa más grande y así voy a poder guardar más y me diré a mí mismo mí mismo ya puede descansar mi alma ya yo voy a estar feliz ya puede descansar mi alma pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años yo voy a estar bien mira hasta que yo te viejo aleluya eso es lo que es lo que se quiere en esta cultura ese es el sueño americano el trabajar duro guardar de dinero y cuando tú tengas 50 60 años retirate y viví en un barco el dinero que tú te guardaste gloria a Dios eso quizás es una blasfemia tengo guardado mucho bien para muchos años ahora pues a comer a beber y disfrutar a gozarnos ahora ya que yo estoy bien vamos a gozarnos ahora Dios le dijo pero Dios le dijo solo este hombre tiene mucho dinero tanto dinero que no le cabe donde tiene el dinero guardado vamos a romper la casa es una casa más grande para guardar más dinero y cuando lo hizo dijo ok ya yo estoy feliz ya tengo dinero hasta que yo sea viejo ahora para gozar pero Dios le dijo necio al sueño americano escucha al sueño americano Dios le dijo necio necio esta noche viene a quitarte la vida vamos a decir dame decirlo de otra manera hoy tú te vas a morir y es una pregunta a Dios ponga mucha atención aquí está aquí está la clave y se la voy a explicar pero quizá te la coge ahora aquí está la clave y para necio esta noche vienen a quitarte la vida y para quien será lo que has guardado a los hijos eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo pero no es rico para con Dios santo 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 ahora este es el asunto fundamental yo sé que está un poco chiquito si se lo leo gente generosa no asumen no piensan que el dinero es de ellos para consumir la gente que son generosa cuando les llega el dinero ellos entienden esto no es para yo gastar me están mirando raro no me entienden cuando yo estoy en el trabajo a veces yo estoy trabajando en la caja y en la caja a veces yo puedo tener en manos mil miles de dinero ok billetas que no se acaban yo cuando estoy con ese dinero ese dinero para mí es como que si yo estuviera jugando el juego de Manapoli eso es como un juego como un dinero de mentira porque yo no veo eso como dinero actual porque eso no es mío y el momento que yo pienso que esto es mío ellos me dicen un ladrón me lo cojo en cualquier momento y quien sabe que ocurre después de eso cuando yo estoy con ese dinero eso no es mío yo lo pienso como que si fuera de mentira ¿ves? entonces la gente que son generosas con su dinero piensan de esa manera pero esto no es mío vamos a ver vamos a ver este es el punto de Jesús mira a ver si lo puede cambiar hermano si usted cata esto su vida va a cambiar este es el punto de Jesús si se te puede coger el dinero si se te puede coger usted nunca era el dueño vio mira tú pusiste 10 mil guardias y la gente y los policías y los perros y los guardados en un cofre dijo mira hoy tú se vas a morir y se le van a dar a otra gente si si se te puede coger tú nunca eres dueño ¿ves eso hermanos? la gente la gente que son generosa administran su posesión de una manera temporaria usted es generoso gloria a Dios este es el punto de Jesús más desarrollado a ver si lo podemos cantar hermano ya que todo tu dinero ¿cuánto te tiene en el banco ahora mismo? si usted se muere usted se fue digamos que que se perdió se fue al infierno se fue al infierno digamos que usted fue salvo gloria a Dios en control de Jesucristo ese dinero se fue con usted al cielo ya que todo tu dinero se te va a coger agárralo duro agárralo duro el momento que tú te mueras ahí lo soltaste ya que todo tu dinero se te va a coger escucha esta pregunta que va a transformar la vida ya que todo tu dinero se te va a coger ¿por qué perder la oportunidad de usted darlo? tanto gloria a Dios usted tiene ese montón de dinero y se muere y por la situación de la vida llegó el dinero tuyo a Juancito que usted odia él viró la ficha hizo algo con el abogado y Juancito se quedó con el dinero ese Juancito que si yo lo agarro yo le doy una pipa se te va a coger el dinero se te va a coger cuando usted se muera ya no es suyo entonces ¿por qué ahora perder la oportunidad de usted darlo donde usted quiere? wow si usted cantó eso cuando yo canté eso me voló la cabeza porque yo no voy a perder la oportunidad yo no voy a que Juancito se lo coja hermano gente generosa gente generosa piensan como gerentes la palabra en inglés managers piensan como gerentes no como dueños y consumidores la gente generosa piensan como gerentes ese dinero ahí está ahí pero no es tuyo ve eso la gente generosa no piensan como dueños y consumidores de su dinero porque usted sabe que gente que piensan que son dueños de su dinero eso es un mito es una mentira se te va a quitar y usted sabe que si usted actúa como consumidor como vimos el dibujo de anterior usted va a estar en el afán y usted no va a tener contentamiento amén gloria a Jesús su hermano ser generoso requiere un plan de que pum mil dólares no 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 eso no es ser generoso gloria a Dios si tú puedes dar así al azar de repente y yo estoy seguro que todos aquí saben hacer eso en una ocasión el ayudar o mira de una cantidad grande pero ser generoso es un estilo de vida amén hermano amén amén hermano amén gloria a Jesús la palabra dice eso feliz es el dador alegre amén gloria a Jesús vio eso y déjeme interpretarle ese verso de un pronto dice feliz es el dador alegre eso no quiere decir de cuando usted da así de repente los mil dólares vea eso usted ha dicho o oído el refrán que si no sabía viene de la biblia es mejor dar que recibir eso no habla de una ocasión eso habla de un estilo de vida porque en una ocasión a veces cuando yo doy yo digo wow yo no quería dar esos cien pesos pero bueno toma a veces el dar y el recibir que te den a ti esos mil dólares quizá mejor que si tú da los mil dólares alguien está bien práctico conmigo si yo no estoy hablando de esas ocasiones de una vez al mes una vez al año que tú dices mil dólares o etcétera yo estoy hablando de un estilo de vida un estilo de vida cuando tú eres generoso es mejor dar que recibir en el sentido de la generosidad continua así uno es más feliz ser generoso requiere un plan soy hermano planee dar desde ahora hago un plan de dar hermano yo no he dicho todavía yo no he dicho todavía de dar a la iglesia ni me he dicho todavía que dé a la iglesia pero haga un plan desde ahora para donde va a ir su dinero ok calcule cuánto ok calcule cuánto va a dar a cada área de su vida esto es un poco del presupuesto que estábamos hablando anterior ahora pregunta cuál es mejor una cantidad fija o un porcentaje y yo diría que un porcentaje es mejor porque usted va a dar más mientras gane más si da un porcentaje ve eso pregunta a dónde damos estoy diciendo que se te va a quitar el dinero cuando usted se muera so haga un plan a dónde usted quiere que vaya su dinero en su vida amén so pregunta a dónde lo mandamos la palabra dice eso Mateo c21 pues donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón sobre lo que tú amas ahí tú vas a dar tu dinero ok si si usted es un adultero gloria a jesús si usted es un adultero y un fornicario y promiscuo usted va a coger su dinero y va a donde bailan las mujeres y le va a dar su dinero allí pregunta va a saber lo que usted ama mira yo gato como 300 dólares mensual en los postres eso de chocolate hermano tu corazón da en comida eso es lo que dice la palabra le ayudo a acomodar de su corazón de de donde esté agradecido por ejemplo verdad una iglesia a donde encontró la salvación a donde tiene una comunidad que lo ama que lo ha ayudado en su tiempo malo si usted está agradecido dé para esa causa y que otra cosa de donde se le rompe el corazón usted sabe esos niños que están sufriendo hambre en la áfrica pues dé para eso miren entre paréntesis que nosotros hacemos misiones nosotros le damos caja y se la mandamos a la república dominicana y yo sabía que la república dominicana es un país de tercer mundo usted sabía que en mi país gloria a dios usted me cuenta si es así en puerto rico no sé pero usted sabía que en mi país la república dominicana hay sitios donde la gente vive encima de la basura entonces nosotros mandamos misiones y eso le rompe el corazón quizá pudiera dar eso amén gloria a jesús pregunta cuánto damos aleluya cuánto damos esta es la pregunta que atribula mucha gente mucha gente se queda acogida con esto y no sabe qué hacer escucha como dice primera no escribí el verso perdón escucha como dice primera corintios capítulo 16 comenzando con el verso 1 en cuanto esto pablo está hablando está hablando a la iglesia que está en corinto amén gloria a jesús le dice en cuanto a la ofrenda para los santos hagan lo que les ordené a las iglesias en galaxia eso ya es una práctica que pablo había establecido amén ya hagan lo que se había hecho en galaxia cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga algo aparte ok según lo que haya ganado y guárdelo para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allá ok y esta presión aquí dice según lo que haya ganado del griego en sí una traducción mejor sería de de como usted ha sido prosperado amén gloria a jesús de acuerdo a su prosperidad de gloria a dios so se recuerda cuando hablábamos de margen tan conmigo hermano amén se recuerda cuando hablábamos de margen este verso está diciendo de lo que dios te ha prosperado de eso da so si tu margen es 5 10 25 por ciento de lo que tú has prosperado de eso es lo que dijo el verso amén eso es interesante porque dios puede prosperar en diferente manera prospera diferente gente de diferente manera alguna gente lo prospera 20 30 40 por ciento más de su margen más de cuando está parejo recuerda lo que es el margen economías gané 5 gaste 5 si sobra eso el margen de lo que cuando aquí habla de lo que dios te ha prosperado el margen tú ganas 5 gaste 5 pero también te sobró que si 30 de lo que te sobró de lo que dios te prosperó da eso wow hermano eso puede ser una cantidad bastante grande eso puede ser más recuerda eso de esto que vamos a volver a esto de lo que dios te ha prosperado puede ser más de 10% oye eso oye eso ahora vamos a volver a la definición de generosidad la generosidad es la emancipación dejar libre suelta tu dinero ya quizá te lo tiene bien agarrado y dios te va diciendo deja esa avaricia porque dinero lo más apretado que tú lo puedas agarrar se te va a quitar un día anyway ok la generosidad es la emancipación premeditada calculada y designada de los bienes personales financieros cuando usted hace eso usted generoso cuando usted hace eso constantemente usted generoso y usted sabe que si usted tiene este estilo de vida de hacer esto entonces cuando llegan otras causas o otra gente que te dicen mira dame tú le pudieras decir que no con confianza porque ya tú le has dicho que si a dios cuando viene uno diciéndote que mira hay esta causa en áfrica que necesitan agua tú puedes decir que no porque ya tú eres generoso eso porque ya usted le ha dicho que si a dios entonces con esta definición en mente déjame dejarlo ir con algo práctico que que hacemos que haremos haga un plan hermano hermanos haga un plan cual cantidad va a dar usted sabe eso eso es entre usted y dios aunque dicen otras partes de corintios que cada uno dé así libremente lo que quiera no obligado ¿cucho eso? esto no es obligado ¿ok? ¿cuánto va a dar? usted lo sabe entre usted y dios usted sabe como dios lo ha prosperado usted coja esta cantidad y apártelo así dijo primera corintios 16 ¿verdad que sí? que cada semana que se coja esta cantidad y se aparte para que cuando yo llegue ni te lo pida ¿vio eso? para que cuando yo llegue ni te lo pida que usted dé lo que ya ha apartado ¿amén? ¿a dónde va a ir? mira coja un papel aleluya gloria al señor aleluya coja un papel hermano y escriba su plan su plan financiero después que usted ha hecho su presupuesto de cuánto entra cuánto sale de su dinero haga un plan de dónde va a salir de lo que Dios lo prospera a usted de a dónde va a ir dé a los sitios a donde usted esté agradecido como su comunidad local que siempre lo está ayudando usted recuerda cuando tenía necesidad y la iglesia trajo una compra y entre paréntesis si usted no hay necesidad déjeme saber para nosotros traerle una compra pero la comunidad nosotros la necesitamos llegamos a la eternidad con la comunidad si usted está agradecido por su comunidad invierte en su comunidad y déjame donde se rompa su corazón puede ser a la misión que nosotros hacemos o puede ser a ese anuncio de los niños con hambre en África pero déjame donde se está rompiendo su corazón amén y cuando escuchó como dijo Pablo semanal que cada cual aparte de donde lo que Dios le ha prosperado de lo que el margen cada semana nosotros puede ser algo mensual puede ser algo mensual perdón o semanal pero hágase un plan de esta manera vamos a darle a Patricia a buscarla a alguien por favor gloria a Dios gloria al Señor recuerda de la cosa que yo le puse a imaginarse imagínese de que tuviera una cuenta de cheque tuviera todo el dinero que usted haya mal gastado en los últimos cinco años no lo puede usar para usted mismo pero se lo tiene que dar a otro bueno desde hoy usted puede hacer un plan de cómo va dar ese dinero mire aquí se buscar ahí está se puede sentar ahí está la tesorera de la iglesia hágase un plan con la tesorera para cómo va a dar a su comunidad local gloria a Jesús lo que usted sabe es que a usted le va a quitar ese dinero anyway ¿so por qué aferrarnos a él y continuar en ese ciclo de afán amén amén gloria a Jesús su pregunta el nuevo testamento manda volviendo a la pregunta inicial usted se recuerda de la promesa que yo leí que usted va a gastar menos consumir menos ahorrar más y ser más feliz pregúntale el nuevo testamento manda a pagar diez bueno el nuevo testamento lo acabamos de ver en primera de Corintio capítulo 16 de cómo Dios te ha prosperado eso puede ser 5, 10, 25 30, 40 por ciento de lo que Dios te ha prosperado a ti amén so Dios aquí nosotros si no sabía la enseñanza de nosotros aquí aquí en esta iglesia nosotros sí colectamos perdón diez siguiendo el patrón del viejo testamento como una ley la del diezmo como una ley que 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 es completamente aplicable a nuestra vida aunque no somos judíos aplica para nosotros y por eso nosotros la colectamos en la ley la ley levítica de los diezmos escuche esto en el año que no entraba cosecha no se tenía que dar diezmo ¿por qué? porque no entró cosecha hay algunas iglesias que exigen su diezmo mensualmente independientemente de cual sea su condición financiera este no es ese tipo de sitio si usted nada entró no esperamos que usted dé nada ¿ves? pero si como dice el primero corintio dios lo ha prosperado de acuerdo como dios lo ha prosperado usted de eso usted da ahora vimos vimos hermanos que eso pudiera ser cinco por ciento ¿ok? y si eso es entonces entregue eso eso es lo que el señor le está requiriendo usted ¿amén hermanos? ¿ve? si cinco por ciento lo que el señor le ha prosperado a usted ¿ve eso? nosotros le estamos pidiendo que deje de pagar la luz por dar más que dé de acuerdo como dice el primero corintio capítulo 16 que dé de acuerdo como dios le ha prosperado a usted ¿amén? amén gloria a jesús ahora el primero corintio el nuevo testamento manda a pagar diezmo diez por ciento de su salario bueno en esta iglesia lo que requerimos quizás no requerimos quizás una palabra demasiado fuerte pero lo que hacemos es coletar diezmo diez por ciento decimos mira queremos que sea suave para usted diez por ciento y usted quizás nos diga a nosotros diez por ciento eso es demasiado ya y se pasó yo voy a hacer lo que diga la biblia y la biblia te dice en primero corintio 16 que de como dios te ha prosperado y si dios te ha prosperado treinta por ciento y nosotros estamos aquí sonriendo diciendo diez por ciento y tú niegas quizás el diezmo pero le dices si la palabra y la palabra te dice como dios te ha prosperado amén hermanos amén de jesús es interesante hermanos vemos jesús por ejemplo en el sermón del monte verdad que él dice cosas como ustedes habían oído ustedes habían oído odiar a vuestro enemigo y amar a vuestros vecinos o familia o etc mas yo os digo amad a vuestros enemigos ve eso en otras ocasiones vemos que jesús hace algo en el día de reposo es interesante que en algunas leyes jesús dice gloria a dios lo que dios quería decir con eso era menos con otras leyes dice quizás más eso para contestar esta pregunta el nuevo testamento lo deja en una área un poco gris en la cual dependiendo de como dios te prospera de eso uno va a dar y del acuerdo como dios te prospera pudiera ser mucho más que si di eso eso si tu iglesia local te dice de diez yo creo que eso es generoso porque quizás dios te exija más porque quizás dios te exija más ve eso hermano cuando uno pone su mente en de que este dinero no es mío yo lo voy a ministrar como un gerente ve eso hermano yo lo voy a ministrar como un gerente porque no es mío se me va a quitar un día yo lo voy a dar a donde está mi corazón a las cosas que yo amo ahora pregunta ama usted la iglesia gloria a jesús si usted está con jesús usted odia las cosas que jesús odia oh hermano jesús odia cosas si como el pecado jesús odia el pecado si usted está con jesús usted ama las cosas que jesús ama como la iglesia como la misión de la iglesia amén gloria a jesús ahora si usted ama jesús y usted ama la cosa que ama jesús usted está dando todo su recurso para la cosa que usted ama porque donde está su corazón allí está su tesoro gloria a dios vamos a cambiar nuestra vida para ahora ser generosos y cuando somos generosos así de una manera constante mire hermano con un plan y puede ser el plan hoy mismo con la tesorera usted va a vivir una vida sin afán oye un testimonio de un hombre que se estaba divorciando de su esposa yo no estoy diciendo que el divorcio está bien lo estaba divorciando de su esposa y él era un hombre semi rico tenía un trabajo que entraba mucho y por no pelear mucho con ella le dijo al abogado que le diera todo y la mujer dijo oh y se cogió todo el dinero que él tenía en su cuenta de banco le cogió la casa le cogió sus carros todo ahora él no estaba preocupado porque todavía tenía su empleo pero un amigo le preguntó a él oye pero tú no estás preocupado él dijo mira yo nunca me he sentido más libre de mi vida ok hermano cuando uno se preocupa sobre el dinero cuando su mente está amado y atado al dinero uno vive un afán que nunca se termina y se muere más pronto de lo que se tiene que morir preocupándose de dinero no preocupándose de las cosas que actualmente valen la pena en la vida gloria a jesús aleluya para contestar la pregunta si yo tuviera si yo solo tuviera más dinero en la vida la respuesta a eso es deje de preocuparse de dinero ya es una persona generosa ya tenemos el plan de cómo hacerlo gloria a jesús la próxima semana no se lo pierda la próxima semana no se lo pierda y yo pienso que es de Dios lo que dio la hermana Lucy el papel de la conferencia que hicimos de tiempo la próxima semana no se lo pierda vuelve para atrás para ver para contestar la pregunta wow una preocupación si tan solo yo tuviera más tiempo yo siempre estoy corriendo que si los hijos el trabajo limpiar la casa la otra cosa yo no tengo tiempo yo estoy cansado yo necesito una vacación si tan solo yo tuviera más tiempo la semana que viene vamos a ver cómo contestamos eso amén vamos a poner unos 10 hermanos